En el programa de justicia fiscal nos encargamos de analizar y estudiar el ciclo de finanzas públicas para poder impulsar políticas fiscales progresivas que ayudan a combatir las desigualdades y a garantizar el ejercicio efectivo de derechos para todas las personas. Trabajamos sobre tres ejes prioritarios. El primero está relacionado con los privilegios fiscales y su combate. En un enfoque de derechos y de desigualdades. Y en tercer lugar está el enfoque de ingresos, derechos y desigualdades. Desde Fundar hemos impulsado diversas iniciativas relacionadas con el presupuesto, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por ejemplo, la transparencia presupuestaria a nivel federal. Subsidios al campo, que fue un sitio web y un proyecto que impulsó la transparencia en los subsidios al campo a partir de la apertura comercial del NAFTA. La investigación sobre privilegios fiscales, que buscó transparentar quienes reciben condonaciones y créditos fiscales en este país en los últimos años. Y la reciente línea de investigación y trabajo sobre impuestos, desigualdades y derechos, donde buscamos promover una agenda progresiva respecto a la recaudación en nuestro país.